con el chihuahua pancha en genki desca con el chihuahua pancha en genki des cómo estás mi querida seguir y bien 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 pues viendo aquí que ver en el en el netflix en el netis como dicen los papás y en el netflix exactamente ya vamos para allá en el ticto en el pisto para mandarte un guasa un guasa pues sí ya sé es que en este mundo que ya todo está en digital pero pues todo cuesta dinero verdad y pues no siempre podemos tener las plataformas o hay que buscarle la manera de pues ya sabes no compartir porque pues todo cuesta dinero todo cuesta dinero sí ya compartido sale más barato pero se ofrece en algunas plataformas como esta verdad digo no no así no no hay que desmeritarlos porque tú sí también gracias han traído buenos animes pero y ya es que últimamente están poniendo medios pesaditos y pues ya ves con eso de que así ya te vas a cobrar una módica cantidad ya sé económica por unos pocos anuncios y es de tú se supone que por eso no quería ver televisión o sea porque no quería ver anuncios exactamente pero equis esos anuncios que no puede saltar por cierto efectivamente entonces pues no hay de otra pero ahí te ponen tu canción reggaetonera completa valvo a la bestia o promocionando sus súper este series que es ya sea élite o cosas de esas no no hay súper serie sí pero bueno en fin a lo que nos pues ya sabe no es nos nos este enfocamos nos importa que es el anime les traemos recomendaciones de 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 anime netflix que pues podemos encontrar en esta linda plataforma algunas de las conocidonas otras no tanto unas recientonas y otras otras no tanto bueno ahorita como que este ha pulido un poquito entrar una que otra sería muy buena digo ya hablamos en su momento de este y se cae o jizan este que está espero que la reanudan en diciembre que se supone que era finales de este mes no noviembre no creo que a principios de diciembre a quien sabe pero pues digo quien sabe siete capítulos ahorita se los pueden echar como agua sin problemas va a ser un ataque de risa cada capítulo tras capítulo entonces se la pueden echar sin problemas en en netflix claro pero bueno por por si sólo tienen netflix si quieren ver anime pues les traemos aquí unas recomendaciones que pues a nuestro parecer están muy buenas son recomendaciones random o sea no son un género en particular nada simplemente son así como de esta está buena la voy a recomendar y así sí claro digo hay unas que sí están bien jajaja y hay otras que dices hay porque me recomendaste esto se me metió una basurota en mi ojo pero vale la pena verlo son buenas historias algunas con reflexión otras que dices no manches me identifico bien cañón con este vato pero bueno hay otras que están en hiatus pero pues salud hay otras que sí están todavía en hiatus pero ya está anunciada otra temporada en estos hiatus si ya sé ya sé pero pues vale la pena verlas yo por ejemplo la que tengo en hiatus bueno tengo tres en hiatus pero novedad a más una ya viene la segunda temporada otra tiene dos temporadas estoy esperando la tercera que quién sabe si la vayan a hacer verdad sí claro y la otra no veo para cuando hagan la segunda me urge pero pues si no ya dije que me voy a leer el manga pero no sé lean manga también es bueno lamentablemente no es como que podamos leerlo tan legalmente y lo poco que hay legal pues no está completo o solamente hay lectura en inglés o cualquier cosita boba no pero de preferencia haga lo legal para ayudar a los artistas sí pero pero igual no sé dónde hay plataformas de manga legal pues se supone que bueno en teoría crunchyroll tiene este su apartado de manga pero tenía entendido que nada más estaba en inglés obviamente esto solamente si te metes en tu computadora pc etcétera hasta donde yo tenía entendido ya no me he puesto a investigar más sinceramente yo desde hace mucho tiempo ya este pues no es que haya dejado de líder manga pero vamos volvemos a lo que te decía antes no de que pues luego es muy difícil seguir las traducciones o él pues si los fans que hacen la traducción porque pues ya no tienen traductores o ya se les dificulta conseguir los roles o muchas cosas no pero pues bueno o sea si yo desde hace mucho tiempo dejé de leer manga y lo poco que he leído mira sinceramente es porque me lleva me llueve el spoiler así porque yo a ver bueno pues es que spoiler llama spoiler no ajá pero ya sabes la ruina del spoiler le llegan spoilers no sé por qué sí pues a mí sinceramente no me molesta entonces pues sí pero bueno vamos a empezar con las recomendaciones a lo que venimos verdad a lo que venimos a lo que nos interesa va pues empiezo yo y dale comienza para está bien está bien pues tengo el primer anime que realmente este es el que estaba en hiatus pero ya está anunciada la segunda temporada que es un anime muy bueno de peleas es de un torneo de artes marciales digámoslo así pero bueno no artes marciales simplemente es un torneo de peleas porque así como que usen artes marciales después no mucho verdad se agarran a madrazos hablando exactamente estoy hablando de shumatsu no valquiria o en netflix lo encuentran como record of the ragnarok creo que así lo encuentran este es un anime en el que pues los dioses están debatiendo entre ellos sobre qué va a seguir de la humanidad no después de millones de años resulta que llegaron a un acuerdo y dijeron pues sabes que los humanos no nos sirven para nada pues como que hay que aniquilarlos así las únicas que están en sí las únicas que están en contra pues son las valquirias las cuales pues dicen no a ver espérate como que vas a matar a todos los humanos y hay humanos buenos o sea y no me refiero a buenos de bondad sino a buenos pues digamos para hacer cosas sí claro hacer cosas y en turbio entonces ellas logran como que en su conspiración contra los dioses y todo eso logran que pues les den otra oportunidad entre comillas porque pues dicen los dioses va ok pues enfrentemos a lo que son 13 dioses y 13 humanos elíjanlos ustedes no les dicen a las valquirias y si llegan a ganar 7 combates de estos 13 les vamos a dar la oportunidad de vivir otros mil años más como y entonces así que suena tentado va dicen no podemos este desaprovechar exacto entonces pues ya llegan las valquirias y dicen ok va y empieza obviamente la batalla de dioses contra humanos pero pues no son simples humanos o sea aquí en este anime te muestran los humanos históricos de todo el mundo como por ejemplo en la primera temporada únicamente si está un poco lento las peleas pero pues realmente si están muy bien elaboradas porque pues te muestran la historia de tanto del dios digamos como del humano ya que que ha hecho en su parte de toda su historia de toda su historia de él como pelea cosas así aquí no te vas a esperar de que siempre ganen los humanos porque obviamente estamos esperando que ganen los dioses pero hay humanos que sorprenden no entonces aquí en el por ejemplo el primer combate es eso se llama lo hubo un feng shiang creo que es que es un como espadachín chino creo si fue un general de la guerra de según esto es de las finales de la dinastía han o sea pero es histórico no yo no sé bien de la historia china solamente leí eso después tenemos obviamente al padre de todos según la biblia que es adán entonces esa pelea esas frases que se dijo adán y todo fue muy épica en entre paréntesis voy a poner fue muy épica en japonés ok por favor véanlo en japonés porque en latino no van a tener la misma sensación perdón en el doblaje pero híjole es que no es lo mismo cuando adán dijo una frase en la que no necesito una razón para proteger a mis hijos hay no si se sintió y en cambio en doblaje fue no tengo razones para defender a mi descendencia este ajá ok ok es que acuérdate que necesitamos rellenar porque si no pues como que el ipc no no queda no cuadra y se ve de sobra pues sí pero ay no no sé no no se siente igual perdón o sea o nada más vean el capítulo de adán en japonés y ya lo demás lo pueden ver en latino si les gusta pero a mí para mí esa frase en japonés si se sintió el golpe dices ah no manches qué buena frase se aventó adán pero pues si en el doblaje latino si estuvo bien x no sé pero bueno después tenemos a otro que se llama sasaki kojiro que es una espada chin japonés que pues fue de la era creo que el periodo sengoku o algo por ahí yo tampoco sé mucho de la historia japonesa pero pues también es un personaje histórico de por ahí de 1612 entonces ya y al final de la temporada tenemos a nuestro asesino sería el más famoso del mundo de la época de la del siglo del milenio no lo sé que pues ya con esto creo que ya saben a quién me refiero y si estamos hablando específicamente y ya que el destripador claro porque no no podía faltar en un anime de sangre golpes muerte y destrucción obviamente entonces si ahí hay buenas peleas porque obviamente cada uno tiene su manera de pelear tú te preguntarás bueno y cómo va a pelear adán no o sea pues si era un desnudo año es cierto sí pero con sus taparrabitos de hoja pero sí así el destripador como no me lo imaginé antes por dios exactamente ay no pero bueno el chiste es que pues aquí ya empiezan las peleas los espadachines los generales hay luchadores tenemos a otros y no como dioses pero sí digamos ya o sea creo que en la segunda temporada me imagino que vamos a tener a buda pues entonces digamos que no es un dios no nació como dios sino que un humano en que alcanzó la la divinidad la iluminación y un estatus de divinidad entonces ahí vamos a tener a buda vamos a tener probablemente a eva que es pues la mamá de todos no sé qué tan épico va a estar eso y también va a tener ojitos o por dios qué perverso va a estar eso o no es para sí una hojita abajo y seguramente va a estar cubierto con dos cabellos no 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 con su cabello con su cabello con su cabello sí no y sí eso lo quiero ver sí o sea sí tenemos varios por ahí también no creo que salga en la segunda temporada pero pues en algún momento tendrá que salir los tradamos entonces sí está como que son humanos que uno conoce no y conocen a veces por ejemplo si lo estás viendo si eres chino lo estás viendo en china de repente conoces a uno de la historia es como si nos pusieran aquí que está peleando no sé josé maría morelos y pavón o algo por el estilo no tú dices no manches si lo conozco pero el resto del mundo no lo conoce sí claro ahí está sí shumatsu no valkyrie es un buen anime para ver de peleas de historia también un poco y súper recomendadísimo ahí en el netflix en el netflix ok ok en el netflix bueno pues su tía Artemis empezó rudo como siempre ya saben le encanta ver este golpes sangre sangre y destrucción sangre y destrucción sí ya vimos quién es la agresiva del grupo este yo les voy a recomendar algo un poco más triste más sad bonito tierno pero es sad no deja de ser sad y estoy hablando de kotaro lip salón este anime es un anime de 10 capítulos está basado en el manga de mamitsumura y pues de qué trata kotaro lip salón pues de eso de que kotaro lip salón o sea kotaro vive solo pues exactamente para lo que no sepan alemán ok qué es el detalle aquí pues kotaro es un niño de entre 4 o 5 años ajá que vive solo ya sabes que en japón cuando viven solo sobre todo esos estudiantes o o esos este trabajadores así que tienen un trabajo así tipo ya sabes no mcdonald's etcétera pues viven en departamentitos así bien chiquititos de como tipo este pues nada más es un cuadro en donde sale a comedor mi cuarto una cocina de dos metros cuadrados exactamente pues haz de cuenta que ahí vive nuestro querido kotaro entonces tiene un vecino su vecino se llama creo que es carino sí carino y pues de repente se le hace raro ver que pues un niño sale solo de hecho el niño es súper mega educado todos los días este le dice buenos días bla 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 y pero a él se le hace muy raro ver a un niño pues ir solo al kinder este que regresa solo o sea nunca ve a un adulto cerca de él entonces este pues como que comienza a medio a indagar a ver que show sin tratar de que pues kotaro se sienta un poco pues hostigado no porque pues si empiezas como que a indagar de más pues el niño como que se cierra para no contar nada no entonces pues ya se entera que vive solo pero aquí lo triste o curioso pues es que kotaro vive solo porque pues digamos que viene de pues sí de que sufrió violencia doméstica en la cual pues una persona importante para él pues tuvo un destino trágico él no sabe que esa persona ya no está en este mundo terrenal pero confía en que pues pronto va a ver a esa persona aquí lo interesante pues es este pues como le hace kotaro para vivir solo porque pues obviamente tiene que comer obviamente tiene que vestir obviamente tiene que este pues ir a la escuela y todo ese show no o sea al parecer todo mundo sabe o más bien a su alrededor como que se dan una idea de lo que está pasando kotaro pero como que kotaro no quiere pues aceptar ese punto no pero pues también es un niño de cuatro años o sea no es como que lo vaya a aceptar así no más porque sí la parte de cómo le hace kotaro para solvertarse pues es de que recibe cada mes dinero no va una persona de servicios sociales sí y no va una persona este cada mes y pues kotaro digamos que trata de como demostrar entre comillas de que pues él se las está arreglando solo pues bien no o sea no hay ningún problema él se cocina él hace todo tiene su casa este ordenada limpia y demás entonces este hasta le les hace una carta a esta persona que viene porque cree que el dinero que está recibiendo este es de una persona de un buen samaritano no o sea le le hicieron creer que el dinero que le están dando es de una persona que lo está apoyando de pues ahora sí que desde lejitos no de que no pues es que mira una persona que no nos quiere dar su nombre este nos está dando este dinero para ti para que pues este pues sigas este teniendo tu vida así como la tienes pero pues así que hay que ver que pues si puedes con esto no es que no entonces cada mes este kotaro pues le da una carta a esta persona de no pues muchas gracias por por darme este dinero este ahora sí que cuando yo viva con mi mamá y mi papá este pues todo va a estar bien y nosotros veremos la forma de pues regresártelo no lo triste de aquí es que este dinero que recibe mes a mes pues es de un seguro de la persona que ya no está y pues kotaro no sabe y pues se tratan bueno tratan de que kotaro no lo sepa porque pues cuando se entere pues iba a ser un golpe muy fuerte para él no porque te vuelvo a repetir o sea kotaro como que sí sabe pero como que lo bloqueó y así de no si sigue esta persona y este trauma no digamos exactamente y pronto va a regresar conmigo no porque digamos que llegó un punto en el que sus papás tuvieron una pelea uno de ellos se va de la casa este y ya no lo vuelve a ver no pero no saben qué pasó bueno más bien kotaro no sabe qué pasó ya después tú te vas enterando de o vas uniendo puntos y dices no manches aquí hay gato encerrado o sea esto pasó no entonces ya entre sus vecinos que sobre todo carino que carino pues es un joven digamos adulto joven no este que él se dedica a hacer este manga este pues como que vigila a a kotaro a veces este lo encamina a la escuela o va por él este a veces lo acompaña a cenar o que van a los baños porque pues estas estos departamentos pues no tienen este baño propio no o sea bañera y demás entonces tienen que ir a unos baños públicos entonces pues pues va con él y cosas así entonces digamos que como que tratan de hacerle sentir a a kotaro que pues sigue estando en una familia aunque no esté con su mamá y con su papá no ya posteriormente pues ellos se enteran más o menos de qué de qué pasó realmente no de no pues es que su mamá y su papá de esto o esto que el desenlace y pues kotaro no sabe así como que no manches o sea pues no hay que no hay que decirle y de hecho una hay un capítulo pues así como que muy muy fuerte porque van a van a visitar la tumba de la familia de kotaro no porque diciendo no me acuerdo si era su abuelo o su tía no recuerdo dice no pues es que voy a ir a a presentar mis respetos a mi abuelo no pues que te acompañe le a comprar flores ya sabes no todo el ritual que hace para limpiar la tumba de sus familiares entonces para esto no me acuerdo si ya le había dicho como señalaban los papás de kotaro a carino y ve el nombre y así de no manches obviamente kotaro no se había percatado este de que ese nombre estaba en la tumba de la familia que fueron a visitar y se queda de si lo ve va a pasar algo y pues no es momento de que todavía lo sepa no entonces él se pone de una forma estratégica para que no pueda ver el nombre de esta persona entonces kotaro así como que señor carino porque se pone ahí o sea quítese porque o sea te digo para para ser un niño de cuatro años kotaro es es sumamente respetuoso educado habla muy formal entonces como que todo así como que es señor carino por favor se puede mover de ahí es que quiero dar mis respetos a mi abuelo no no recuerdo que familiar era este y pues si se pone ahí me va a distraer no pero es que es mejor que este que te vea desde aquí porque quiero ver que lo hagas bien porque si no este tu abuelo se va a enojar una fregadera algo así le inventa no pero era precisamente para tapar el nombre de esta persona no lo viera y kotaro se sintiera mal no este es una historia que te puede sacar una lágrima es una historia que te puede sacar una sonrisa que te puede sacar una carcajada de todas las cosas que sacan o sea que tiene de todo esta esta serie no de hecho hay un capítulo también en donde kotaro siempre viste igual no tiene una una playera este de manga larga con las mangas rojas con blanco exactamente y de hecho él fue con o sea no sé cómo ya no me acuerdo cómo consiguió los datos de este pseudo diseñador o de este diseñador amateur y este y esta persona este le mandó a hacer como así 100 mil playeras y bueno por decir un número x no a kotaro porque le tomó mucho cariño este al niño entonces fue así como que no manches fuiste el único que confía en mí si toma aquí te doy tus 20 playeras no y por eso siempre viste de la misma manera o sea ahora sí que encontraron te puede sacar de todos a una sonrisa una lágrima la verdad en el 60 por ciento de las cosas y te quedas de no manches la inocencia de los niños no pero pero sí sí es una historia muy muy bonita y vale la pena ver sí desde cuando usted que la voy a ver pero pues no me había dado el tiempo yo creo que la veré mañana en un día de que es mi día de flojera en el que me la paso en la cama todo el día viendo netflix en el celular entonces ahí lo veré sí aparte esta serie es bueno relativamente nueva y digo serie porque bueno hay un drama bueno sí drama y pues este el anime el dorama creo que salió el año pasado también tiene 10 capítulos y el anime salió justo porque en marzo de este año entonces no tienen mucho y son 10 capítulos o sea es primero el dorama entonces ajá pero pues digo ha de ser lo mismo la verdad ya ves que yo no soy muy buena con todos los doramas entonces este pero es dorama japonesa sí sí entonces mejor me quedo con el anime está está muy bonito está muy muy entretenido este este anime si te saca una lagrimita a veces pero está está aceptable ya si estás medio sensible ya si estás medio sensible sentimental los ojos te van a aguadar vas a estar ahí moqueando este y demás pero pero está está bueno ok ok ya ya veremos ya te diré si me sacó una lagrimita o solamente me sacó un no no creo que nada más sea un va a ser un ay no digo y no y no te dije partes fuertes o sea porque digo si no 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 porque ya sería spoiler o sea si te contara quién es la persona que ya no está pues así si no manches o o sea porque por qué por qué me hiciste esto no pero sí 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 está muy muy pues no no fuerte pero sí está muy este muy muy triste no y aparte no está fuerte pero sí está fuerte es que sí o sea aparte tú ves que cotaron todos los días en el periódico está tratando bueno está viendo o buscando el nombre de esta persona no me acuerdo si sí sí de los dos cualquiera de los dos y sumamos de su papá entonces está con esa esperanza de que a lo mejor lo están buscando no por obvias razones una de estas personas pues no se tiene que enterar de que cotaro una pues vive solo y dos este dónde está viviendo no porque pues es peligroso para él entonces este pues por una parte es así como que o sea si está bien que quieras buscar a tus familiares pero no está bien que te quieran encontrar es por tu bien ok así si está si tiene partes o sea no te lo dejan así car de de cubetazo así toda la historia te van soltando como que pequeños fragmentos de la historia pero sí cuando te los dejan caer o esos pequeños fragmentos es así de no manches o sea y tú misma ya vacilando toda toda su historia todo su pasado oscuro de la familia de cotaro y dices a la bestia no pues está pero eso su su caso pues ya lo voy a ver y ya te te cuento que me pareció si velo está 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 bonito o sea está está cruel bonito este agrada es que digo vuelvo a lo mismo es un niño de 45 años cuando cuando tienes esa edad todo debe ser amor paz un incógnito resbaladillas y todo eso no o sea no tienes que pasar por traumas de ese tipo no tienes que tú encargarte de cosas que realmente se tiene que ser cargo un adulto entonces pues si es algo muy pesado para un niño de su edad estás de acuerdo sí claro todavía si fuera no sé un niño de 10 12 años pues dices bueno ya tiene un poco más de razocinio ya ya sabe distinguir entre un poquito entre el bien y el mal pero si no contaron pues es un niño muy chiquito está en el kinder entonces pues sí sí son cosas que dices no manches o sea por favor que no le pase nada a cotaro con la voz de kugini harie por cierto ya ves que a ti no te gusta exacto pero bueno pasando de un tema tierno y este cruel al mismo tiempo pues voy a un gore porque no podía faltar ya ven quién es la agresiva del grupo por supuesto porque no podía faltar un gore que este es el que está en quietos que ya voy a leer el manga porque ya me desesperé y me sorprende mucho que este anime no esté tan sonado el que voy a decir ya sé estamos a digo no sé a qué se deba pero bueno también juegan un poco con la nostalgia pero sentí yo creo que un poco más de punch ahora que salió cyberpunk que este que vas a decir sé que son géneros totalmente diferentes historias totalmente diferentes pero el que vas a decir está muy bueno la historia es muy buena los personajes son muy buenos la animación es buena no ahora sí que no es otro made in abyss a ver si 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 es el que yo voy a decir no no sea que lo estés viendo en otro orden a ver cuál es dorohedoro sí ese sí ah bueno sí 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 es que sí me sonó a que no lo habías visto dije yo o sea me creí que no lo habías visto o sea no lo he terminado de ver a lo mejor vi como cuatro capítulos no es porque lo haya dejado de ver por desinterés sino porque pues ni se me olvida es que mira yo por lo general soy pésima viendo televisión y televisión para mí engloba cualquier aplicación llámese netflix clutch y roll hbo etcétera para mí solamente veo televisión los domingos y eso es porque tengo una lista enorme por ver o sea los domingos siempre es cuando veo ánimo entonces cuando pido que doro fue cuando ya llegué temprano mi que se viste a ver qué hay en netflix no entonces estaba saliendo el ánimo entonces este pues así como entonces llegaba temprano mi casa pues veía un capítulo y pues ya de repente así llegaba tarde y pues ya no veía nada entonces o sea como para mí entre semana ver televisión como que mi televisión podría decirse que está nueva que casi no la aprendo entonces no y así que digas en el teléfono híjole casi no soy de ver ánimo en el teléfono no me acomoda no me acomodo yo te creo porque ya la tele de de allá de la sala desde que la compramos no te miento yo la veo cuando estoy desayunando o algo no porque pues ahí estoy está encendida pero que yo agarre y me ponga a ver tele desde que la compramos fue no sé dos veces ajá sí dos veces la he agarrado para ver algo así nada más tardo como una tarde media hora y la otra porque me vi dos capítulos de un que hay drama que estoy viendo fueron dos horas y ya o sea no y aquí estaba en mi cuarto otra tele que ver así como de me la pusieron aquí y así que digas no lo encendí nunca hay tengo algún servicio de cable o lo que sea en mi televisión de mi recámara no tengo nada solamente tengo las aplicaciones no llámese netflix cluchetrol este hbo etcétera pero este pero no yo también o sea yo soy pésima para ver cosas o sea yo necesito que alguien me diga a ya viste eso por eso luego siempre te ando preguntando cada temporada de que ni me estás viendo porque yo todavía no sé muy bien qué show este o sea yo no soy buena para agarrar y decir a quiero ver esto no o sea como que ya siempre me voy con la corriente de a se escucha bueno esto a pues a ver vamos a ver entonces sí yo yo igual aquí en la compu que es donde siempre estoy todo el día o cuando estoy flojeando así cañón e instalo el netflix crunchy o lo que sea en el celular y lo veo ahí acostada aunque sea en chiquitito pero lo veo y ya pero no no estoy de de televisión tampoco o sea y pues cuando salgo de viaje pues me llevo la tablet y ahí veo anime y los y es porque ya los descargué previamente porque siempre el internet a donde vayas es del asco entonces sí exactamente pues siempre procuro ya no hay como el internet de casa exacto aunque esté chafita igual pero no hay como el internet de casa pero sí o sea procuro descargarlos pero así que digas ah sí me voy a sentar y voy a no o sea soy pésima por eso no terminé de ver este anime no sé no pues sí míralo yo ya lo vi dos veces o sea realmente a mí me encantó te gustó ver mucho mucha sangre de destrucción y y aparte está cargado que está menos o sea esto que está menos gore que el manga así claro pero pero realmente si en el anime si lo puedes ver sin censura y está bien pues está bien hecho es este es un anime que si lo disfrutas porque tiene una historia muy interesante trata de pues un chico que de repente despierta con una cabeza de caimán o sea literal porque estamos hablando de que viven en un mundo de magia y siquiera recuerda su nombre porque está ni caído ni caído le puso de nombre caiman porque pareció así literal no 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 tomó mucha imaginación ni caído pero en fin se lo encuentra un día y estaba ya moribundo no y pues ya ve que tiene una cabeza de caimán entonces caiman al vivir en el mundo de humanos porque aquí se divide en dos mundos digamos que hay una puerta en la que sólo los magos pueden entrar con su magia y está la del mundo de los humanos que pues es el mundo normal no entonces aquí el chiste es que caiman como no recuerda nada ni caído le está tratando de ayudar a encontrar quién es o por lo menos al mago que lo hechizó para tener ese esa cabeza de caimán y volver a su a su estatus original no entonces ni caído vive en el mundo de los humanos y resulta que pues caimán así como muy no queriendo la cosa cada que ve un mago pues este le muerde la cabeza no como para para saber si es el o no el mago que lo hechizó o sea eso es muy gracioso la neta porque de repente los agarra bien chistoso y así pues a tuba lo roe pero adentro cuando ellos están como que la cabeza dentro de caimán como que se imaginan en un mundo dentro de la boca de caimán pero hay otra persona dentro de ahí en el que les dice no eres tú o quieres tú dependiendo del mago no ahora ahorita pues a todos les ha dicho que no no eres tú entonces ya cuando los suelta esos le quedan de qué rayos acaban de pasar te acaban de morder te acaban de sabrosidad de ándale entonces ni caído híjole ni caído es otra batas o sea de verdad ella va a estar en la segunda parte de mujeres chingonas pero prácticamente prácticamente sí ni caído es arte marcialista y pues este tiene una que otra sorpresa que pues no se las voy a decir porque pues ya sería spoiler verdad pero pero si es un anime en el que ves pelea destrucción muerte sangre ves otros magos obviamente que tratan de ir por la por la cabeza de caimán ves un mago que es como que líder y pero es malo obvio sí pero tiene un poder te digo que este este anime esta historia está muy completo porque tiene de todo o sea si tiene de todo acción sangre peleas risas comedia ajá o sea que es tiene de todo un poco entonces si tiene de todo siento que no recibió mucho reconocimiento o sea no te digo que así vamos a este a ponerlo en un pedestal y no 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 pero siento que casi nadie habla de este anime o sea no realmente es una joyita son de los animes infravalorados realmente merecen recomendaciones o sea es de mis animes digamos más actuales favoritos o sea no sé no sé si es por lo de la plataforma o no no tengo idea ahora sí que no no sé no sé y el estudio es mapa o sea ni siquiera es un estudio chafita no pues no estamos hablando de de mapa pues bueno quién sabe tiene 12 12 capitulitos también depende mucho la mercadotecnia que le metan digo es como ahorita el caso de chase on man no que también lo está haciendo mapa le metieron mercadotecnia desde el año pasado exactamente entonces digo no no comparo historias pero vamos o sea torojero toro no se queda tan atrás o sea es buena historia tiene de todo no y chase on man a lo mejor unos van a decir ay qué estás diciendo bla 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 pero pues ya conforme van avanzando las cosas la historia tiende a ser un poco vulgar no entonces si me van a afunar pero este a lo que voy es que vamos o sea no estamos diciendo que chains on man sea malo porque realmente está muy bueno el anime exacto pero si te comparas a los primeros cuatro capítulos que van de chains on man con los primeros cuatro de dorohedoro es que nada que ver me quedo con dorohedoro ajá sí 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 yo también digo lo que sí la verdad si ya mencioné cuatro nomás ya sé ya sé yo no debería de estar diciendo esto porque pues es un anime que no he terminado de ver pero pero me gustó o sea vamos sólo al mismo tengo que reformarlo porque pues falta de tiempo etcétera pero o sea me gustó la historia o sea si te atrapa no no es de eso no es de esos ánimes que ves dos capítulos y dices estoy pensando si este reproducir el tercero y darle una oportunidad más o ya mejor aquí abortar misión porque a mí sí me pasa eso aparte el tipo de animación o de diseño de personajes que tiene dorohedoro es un poco clásico en cuanto a los dibujos y los colores sí y eso lo hace como más interesante porque aparte de que es clásico también le meten como que tonos modernos es una fusión media rara tratan así es una fusión rara el opening está genial o sea ves a nikaido partiendo toda con cara de yanderea y hoy bueno los champiñones sí es onda o sea o sea o sea a quien no haya visto este anime nikaido es como si estuvieran viendo a hay cómo se llama este bato de nanatsu no taizai este el chaparrito cuál de todo el melo meliodas ajá hagan de cuenta que es la cara de meliodas pero este en mujer cabello largo y así o sea hagan de cuenta que están viendo a meliodas en mujer así es que se parece indicado es otra para mujer chingón de la meta o sea yo yo soy fan de nikaido la verdad y por eso no estoy leyendo el manga porque yo sé a unas partes ahí que si me spoileé pero yo busqué el spoiler realmente es la primera vez que yo busco un spoiler de un anime y me gustó lo que vi entonces dije sí chisma me voy a leer el manga quiero llegar a esta parte y o sea para que yo busquen spoilers porque realmente estoy desesperada no sí ya sé qué te pasó en donde se metió artemis la desesperación y quién eres tú es que sí 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 está muy bueno el anime o sea realmente de trata sobre los hechiceros whole se llama el lugar donde viven los hechiceros en el que pues les digo o sea si les dijera yo quién va para allá pues sería como un spoiler pero si necesitan verlo porque es un anime demasiado bueno necesitan vivirlo experimentarlo casi enfatearlo tiene creo que tres diferentes endings si no mal recuerdo tres o cuatro sí sí lo van cambiando de acuerdo a la temática que hayan tratado el capítulo lo van cambiando pero de repente lo repiten porque pues resulta que hicieron la misma temática que el capítulo 2 o así entonces sí sí tiene como tres o cuatro endings diferentes no recuerdo bien pero o sea el opening también está está con con modders aunque no pero sí está está muy bueno este anime súper recomendadísimo son 12 capitulitos pues qué más les puedo decir no veanlo está bueno así que no está muy bueno recomendado al 100% mil de 10 dijeran entonces sí sí pueden ver dor o qué doro mírenlo y si voy a terminar lo de verte lo prometido que sí porque si la verdad es por favor está está muy bueno y sufre conmigo para leer el manga el manga si está publicándose aquí en méxico no por panini hay no sé si si es y lo voy a comprar a ver déjame déjame lo veo porque mira ahora que ya estoy esté empezando a retomar este nuevo hobby de comprar manga y es que con eso de no es por nada panini pero por favor mejora la calidad porque ojo este porque bueno no sé yo tengo los de rama aquí pero no lo sé abierto y yo los compro por colección si hay veces que tiene luego muchos problemas en tanto encuadernación a veces que no están muy si te pones muy piqui así como uno de que porque no está perfecto el asunto o sea hay veces que el encuadernado no está correcto no está parejo o hay veces que como que tiende por un milímetro pero casi nada tiende un tomo estar un poco más alto que otro o hay a veces errores en impresión por eso no es mal plan digo si está chido que los colecciones y eso pero ábrelo y si ves que tienen errores de impresión y regrésalo porque híjole no está feo tener un manga así sí sí está por panini yo me imagino sí 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 lo tiene panini voy a tener lo que comprar y hay un sunburns por aquí creo que ahí lo ven ah pues hay un panini aquí sí es cierto lo que te quede cerca lo voy a ir a comprar sí sí las dos cosas quedan en el mismo lugar ah exacto es el sunburns y al lado del sunburns está el panini la tienda de panini así que pues es lo mismo pues sí bueno depende porque luego a veces que este sunburns tiene sus ya sabes no ridículos descuentos de todos libros y revistas al no sé cuánto por ciento de descuento llévate tres por dos entonces ahí es cuando tienes que aprovechar las ofertas pero pero yo tenía mi yo tenía mi descuento de por parte de la empresa donde trabajaba y les decía es que necesito por el descuento no es que los mangas no entran en descuento ya y come pero bueno así de ustedes godín no sé esto es libro de niños que eso estaba haciendo leyendo estas burradas señora de niños con cerebros ahí esté volando y ya todo no hay ves al monito agarrando sus espadas cubierto todo de sangre pero es para niños cuando sí cuando cuando ni caído le vuela la cabeza uno y se ve el cerebro no sí 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 se nota que es para niños se nota bien si está en panini ya sabes un rango de entre 130 150 pesos no manches estaban en 80 cuando yo reina eso fue hace cuatro años no chingues ya sé antes de antes de no manches hace cuatro años justo antes del nuevo pero bueno sigamos si sigamos este no hablando de cosas un poco más tristes ahora bueno no puedo dejar de hablar de cosas tristes porque vamos a entrar al tema goni así que vamos a sacar a nuestra querida a gretsuko y si no manches o sea quien sea godín yo que artemis en miniatura dice esto a la neta sí o sea sí sí me identifique bien cañón en algunos aspectos y en otros dijo y no manches césar temes sí literal o sea sí dije no manches nada salta que se lleves en un micro a la oficina y empieza a cantar sí ándale la neta que ya quisiera yo tener esa voz este nada de metalera de metalera no más si chonas guturales deja su madre yo quiero eso señor antes antes de entrar a más detalles hermosos este a gretsuko pues es una serie en un anime que fue que viene de la casa de la de la misma casa que fue creada hello kitty o sea de sangre es un anime de capítulos cortos o sea que duran como entre 10 12 capítulos 12 minutos entonces pues se le echan rápido creo que son tres temporadas ya no recuerdo muy bien tres cuatro temporadas ajá cada una creo que trae 12 capítulos entonces sin problema te la vientas este rápido es esta ligerita no se te pasan este rápido los capítulos y me da mucha risa el primer es este capítulo de 24 minutos no de 15 de 12 minutos entre 15 minutos ay ya ya si no está está este están bebés o sea ya después dije porque no hablé de animes corto con este en eso este pero bueno x recuerdo muy bien el primer capítulo porque es es prácticamente la historia de cómo un adulto se enfrenta en su primer día codín porque tienes todos esos sueños e ilusiones de si mi vida va a ser perfecta entre a trabajar a la empresa que quería y me va a ir de maravilla yo si yo soy parte de la empresa y la chingada no y ya después descubres que pues no que no todo es color de rosa este todo es este pues no es luz y amor sino todo lo contrario no es oscuridad total qué pasa aquí nuestra querida panda roja que es ritsuko ya saben 25 años soltera ella trabaja en un departamento le estás haciendo perfil en tinder o que no o sea de hecho así se presenta así de no soy soy este ritsuko tengo 25 años soy soltera hasta dice creo que su grupo sanguíneo si ya sabes que si se presenta no ella está en el departamento de contabilidad ya sabes no hay peor el estrés no no apérate ya sabes como todos buenos jefes siempre así de si yo tengo mucho trabajo sí pero realmente no están haciendo ni madres y fue cuando dije me suena el caso de artemis entonces llegas y por eso ya no estoy llega a su jefe y le da un chingo de trabajo más a la a la retsuko y pues retsuko siempre tiene como que su mantra de soy un buen empleado hoy va a ser un buen día todo va a salir bien yo voy a poder con todo y entonces ella sonríe y acepta el bonche de trabajo pues de buena manera no y pues por eso le siguen cargando el trabajo por eso amiguitos por eso solamente hagan para lo que se les paga no hagan más porque les van cargando a la mano me cayó la pedrada porque les van cargando a la mano y luego no se los recompensan escuchaste escuchaste ya entendiste este no sé no no sé porque justamente tuvimos una plática hace como dos días de esto entonces le gusta trabajar de grapa pero bueno x entonces pues ya saben no llega un poco en el que pues un momento en el día en el que pues como todo buen godín pues el estrés la va agobiando y demás ciertas cosas que pues no le gustan y pues llega un punto en el que pues tu tu nivel de de tolerancia como que ya está dos de tronar entonces ella pues así como que muy sutilmente va dice en un momento regreso con permiso al baño y empieza a desahogarse pero se empieza a desahogar de una manera muy peculiar y eso es cantando death metal porque no porque nuestra panda roja es metalera y canta unos guturales bien buenos y así se empieza a desahogar o sea se empieza a desahogar y cuando sale de la oficina ella va a un karaoke es lo chido de los karaoke en japonés yo creo que también lo tienen que aplicar en méxico por favor que alguien tenga esta en el que tienen un cuartito en el que solo te escuchas exactamente entonces si yo también siento ya ya ideas de negocio ya se apúntalo 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 ella renta su cuartito de carago que para ella solita empieza a poner música metalera así bien pesada donde solamente ella se entiende y empieza a sacar todo otra vez y empieza y obviamente te ponen el lyric de la canción pero pues para que le entiendas pero pues yo no lo entiendo o sea o sea sí entiendo que me estás poniendo el kiragana katakana y lo que quieras pero así de en qué momento dijo esto no entendí nada pero sí o sea retsuko empieza a sacar todo todo ese estrés que tiene no ya a lo largo de estas temporadas pues no nada más ves su vida laboral sino también pues sus amistades dentro del trabajo su vida social sus este pues el lado amoroso de retsuko porque pues si vemos que tiene dos que tres este pues por ahí pretendientes citas amorías noviazgos obviamente también esa presión social que tiene del lado de su familia sobre todo su mamá de que ya casa te es que ya estás quedada ya sabes no lo típico y así de amiga lo típico de las mamás tiene 25 años relaja la raja o sea no manches no entonces es a mí a esa edad también me presionaban por eso y ya ya ahorita estará 30 entonces ya así como de ya mi hija ya ya que perdí las esperanzas así ya perdí la esperanza que ya valió más sí entonces pues si ven ven de todo decepciones amorosas este rompimientos la vida godín enteramente en todos sus aspectos porque pues no nada más es ver la carga de trabajo sino esos jefes malditos desgraciados infelices que dices por qué demonios tienes ese puesto ves obviamente también esos compañeros lambiscores que nada más están ahí de lamebotas con el jefe este es de todo en esta serie no y dices no manches o sea este es este es el anime perfecto para wengodín o sea te vas a sentir identificado con todo y hay muchas cosas que les que le pasa retsuko no entre ellas pues es en abrirse al mundo tomar ciertas clases para pues ya sabes no desarrollar sus habilidades sociales según ella este tener un poco más de amistades este salir a citas porque pues no se le daba también eso es que pues sí o sea abrirse al mundo porque pues es como todo y la hemos platicado también no a veces no siempre es casa trabajo trabajo casa no hay que también tener un poco de pues de desarrollo personal digo yo sé que cuesta mucho trabajo a veces no tienes ni ganas ni el tiempo ni de ni el dinero pero después se tiene que dar uno el tiempo no ya sea para hacer cualquier cosa aunque sea para salir al parque a respirar aire fresco pero pues hijos a son cosas que a lo mejor uno como godín pues se olvida y las deja atrás y pues se va abandonando poco a poco con el como tiempo de vivir a exactamente como tiempo de vivir ya poco a poco pues a gretsuko se va digo retsuko retsuko pues se abre más al mundo y como bien a veces le puede traer buenas cosas como a veces le traen malas cosas uno malo es que pues una vez chocó este pero chocó no recuerdo si era un productor o un manager no sé qué carajos este creo que era un manager de un como grupo de idols no entonces pues ya sabes no como toda buena godín que se respeta pues nunca tenemos paro no entonces retsuko retsuko empieza a trabajar para él para pagarle la deuda pues que tiene porque pues le pegó al carro no y y pues se da se va uniendo a ese mundillo porque pues a ella le apasiona cantar no ya ves que le gusta el death metal entonces en una de esas este idas al cargo que ella tiene sola para desahogarse y todo pues este productor le escucha y quedó sorprendido así de no manches con esta panda que pedo o sea así canta entonces digamos que la mete a su grupo no así de no pues es que sabes que me encantó como te escuchas vente para acá este y pues es otro mundo nuevo para para retsuko no así como que no manches no pues ahora sí que todo depende de cada cosa que haga retsuko van abriéndose cosas y también con eso van veniendo más problemas no pero si vale la pena que veas este este mismo está muy cagado sobre todo la primera temporada que es donde más se enfocan en el área laboral este ya la segunda como que es un poco más de relación pareja y es donde a lo mejor en la primera te vas a decir no manches sí soy yo sí o era yo ajá depende de cómo te sientas en esta situación pero sí este pero si está está muy cagado este este anime ya sabes no también hay de todo en te digo que puedes ver este de esos compañeros que te ayudan este los compañeros que se preocupa por ti que tienen sentimientos hacia ti genuinos pero tú los bateas este esos compañeros que dices ay me cae mal pero lo tengo que tratar bien porque el compañero chismoso que hay de todo en este mundo del señor de retsuko entonces o sea el ser godín y tener compañeros de ese mismo estilo en todas las oficinas significa que es mundial sí claro ni siquiera es sólo aquí en latinoamérica no 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 o sea es es mundial es ahora no y aparte o sea me da mucha risa porque estás de acuerdo que a nivel administrativo nunca te van a pagar horas extras jamás en la vida te van a pagar horas extras bueno yo sí disfruté de horas extras yo no en algún momento yo sí al principio porque muchachos y si exijan sus derechos porque si los están explotando tienen que sacar provecho de eso o sea es es muy extraño y luego más cuando te dicen es que gorje y es que no sé qué ahorita si ya se está viendo más de que hora laboral empieza a tal hora y termina a tal hora no y es que si el jefe y es que si el jefe te habló a las no sé si tu turno empieza a las nueve si el jefe te habla a las ocho cuarenta y cinco por qué no le contestas así de porque no estoy en horario laboral o sea exacto o sea mira yo antes era así de que si me hablaban a la una de la mañana a la una les contestaba sí y no se debe de hacer pero de tiempo para acá o sea ya tiempo te estoy hablando de unos tres años tal vez ya era así como de no ni más ya no contestaba y se acostumbran o sea ya se acostumbran a no hablarte a horas que no son laborales y no te dicen nada porque saben que estás en tu derecho de no contestar efectivamente entonces sí entonces peleen por sus derechos realmente amigos ustedes tranquilos relájense todo va a salir bien y vean este anime para que se den cuenta de todas esas red flags que hay en el trabajo que hay en la familia que hay en las parejas etcétera exacto ay pero bueno pues ya pasando a otro tema menos este godín cómico menos de la vida real pero pero más como decirlo fantasioso pues sí bueno fantasioso pues les voy a hablar de un anime que también está en netflix que en su tiempo lo vi de manera googleada porque pues no existían tantas plataformas y no lo habían puesto en ninguna que ya existía pero ahorita sí la pueden encontrar en netflix es un anime buenísimo en cuanto a la trama en cuanto a la historia enredado pero te atrapa tanto que te lo puedes aventar en un día y no te vas a aburrir sí ese anime se llama Boku de Akegai Naimachi Erased y en netflix creo que lo encuentran como desaparecido no sé por qué desaparecido debería ser como desaparecida pero bueno le pusieron desaparecido sí también está como Erased pero ese es el live action a ver a ver porque según yo también lo vi en netflix y creo que nada más estaba como Erased pero pues sí puede ser que lo hayan cambiado el nombre por el live action sí yo yo lo vi en o sea estamos hablando de de las de netflix pues pero sí está como desaparecido yo no sé por qué lo tiene como desaparecido cuando realmente es desaparecido no chismosa sí está mira te voy a pasar un screenshot por el whatsapp por el whatsapp por el whatsapp bueno y baja a ver pero pero este anime es de ciencia ficción misterio thriller psicológico o sea tiene un montón ajá ahí está como Erased ya ves te dije es que bueno no manches es que yo lo busco como desaparecido y si está a ver déjame lo busco yo así en español este es que miren les voy a pasar tal vez esto ya lo sepa les voy a pasar un tip porque a mí me pasó este de hecho si yo lo busco como desaparecida o sea si me sale la de Erased pero en inglés eh cuando salió en que fue agosto septiembre no me acuerdo eh Oran host club eh sí sí cuando salió Oran se fue Oran ajá ay no me acuerdo que anime salió eh no sé si supiste que hubo así de es que no me sale a mí este Oran y dijeron que si iba a salir a Latinoamérica y bla 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 y ya y yo así de a shinga a ver quiero comprobar eso este y yo me meto no se llama como que el club no 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 nada que ver te metes a Netflix le pones Oran no te sale ¿qué pasa aquí? si tú cambias el idioma de Netflix a inglés te sale Oran ajá porque no tengo ni idea ajajaja ok o sea ah bueno es que tú tienes tu Netflix en inglés ajá yo tengo el español a mí me parece como desaparecido ajá pero precisamente por ese detalle porque cuando salió Oran dije ay lo voy a ver porque pues ya está ya está legal ya no lo vamos a ver ilegal este pues dije a ver pues vamos a verlo ¿no? y en buena calidad y en buena calidad este lo quería lo puse en el buscador de Netflix y no me salía y yo dije ah caray pues se supone que hoy sale este y yo de pues bueno X y pues ya buscando en el Tito este vi que a muchas no les salía la serie así de es que y estoy tratando de ver Oran pero no me sale Netflix ¿qué está pasando? y así hay un montón de quejas de eso ¿no? y de repente salió una morra diciendo no es que cambien su Netflix de idioma razón porque no lo sé pero este si lo tienen configurado a idioma español no les va a salir el anime mejor cámbienlo en inglés y ya va a salir y ya cuando lo cambie a inglés ya le pones Oran y ya sería ah no mames si sale entonces este ¿qué onda? no sé que tenga que ver ay ay Netflix o sea ahorita no sé o sea si tú ahorita tienes lo tienes en español no sé si ya esté corregido ese error trata de poner de buscar ese anime a ver si sale si no vas a tener que cambiarlo a inglés a ver mira por ejemplo estoy poniendo Oran y no me aparece nada exactamente entonces si lo cambias a inglés ya te va a salir ¿por qué? porque no me aparece ni como host club no te aparece ni como host club o sea no te aparece ni club de no sé nada o sea nada ni en español ni en inglés ni francés ni portugués nada pero si tú cambias el idioma de Netflix a inglés ya te va a salir ¿razón? no tengo ni idea ni no sé quién sabe pero o sea por esa razón yo tengo el Netflix en inglés porque si no no me sale todo el catálogo pero bueno pero si lo tienes en español porque la gente normal lo tiene en español no pero si le pones desaparecido desaparecí mira te voy a mostrar te voy a mandar la captura no pero tú porque lo tienes en inglés por eso burra te voy a por eso yo lo estoy poniendo en español te estoy escucha lo que te estoy diciendo te estoy poniendo desaparecido en el buscador de Netflix español desaparecido es más nada más puse desapar o sea ni siquiera lo acomplete y ya me sale erase it o sea si me sale el anime te lo voy a mandar para que veas ahí te mando ahí te mando para que no te este la ves ahí te mandé como me sale a mi que pedo ya sé no o sea si está muy cagado eso pero no sé la sé es diferente no sé las portadas no sé Netflix que haces pero en fin el chiste es que lo encuentras como desaparecido o como erase it pero este es un anime que realmente la trama que se carga se trata de un chico que pues aquí ya está adulto es el típico mangaka frustrado que pues trabaja como repartidor de pizzas porque no le queda de otra porque su manga todavía no que triste porque se proyecta bien feo ándale y bueno el chiste es que este muchacho joven adulto no sé de cuántos años estemos hablando tiene un don que nadie sabe que por ejemplo cada vez que le pasa alguna tragedia o algo así fuerte él puede como que retroceder el tiempo unos minutos atrás para tratar de impedirla entonces tú dices ay wey no pues cualquiera potia o cualquiera quisiera tener ese don pero pues el tipo está como que una tragedia tras otra hasta que o sea si es un spoiler lo que les voy a decir pero no es un spoiler porque pasa en el primer capítulo así que no me importa se los voy a decir o sea solamente cuando ella quiere no es spoiler no pero cuando yo lo digo es spoiler no nada o sea bye no es que tú me cuentas el final y no eso sí es un gran spoiler no manches yo te estoy contando el inicio nada nada ya te jodiste no no es lo mismo o como dijera mi mamá una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa no pues sí está chido el chiste de aquí es que pues un día llega a la casa de su mamá y resulta que a su mamá la acaban de matar ay no bueno y pues así empezamos bravos uy qué qué onda no o sea el tipo está pues era la única persona que tenía en el mundo que le importaba entonces sufre sufre como que un un trauma así bien pesado que lo transporta hasta su infancia en 1988 está más viejo que nosotros 1988 está más viejo que nosotros ajá no porque ahí ya estaba el grandecito entonces o sea ya tenía sus 6-7 añitos ajá lo transporta a ese ah ok si no si está más agradecido le voy a dar perdón ya me está proyectando ah bueno bueno entonces lo transporta justo antes de que su compañera de clase Kayo que es una bonita muy bonita Kayo Hinasuki se convirtiera como que en la primera víctima de un secuestrador en serie que según pues me imagino porque la verdad ya no me acuerdo del final creo que el secuestrador es el mismo que mató a su mamá en el futuro creo ya no recuerdo bien o sea si si yo tampoco me acuerdo de la escena final que es tan ajá ahí si está pero no me acuerdo si el final es horrible no me acuerdo de si mato la mamá la verdad bueno mira el final no es horrible es comprensible ajá porque no o sea si si es comprensible el final realmente pero bueno ya cuando lo vean ya sabrán de lo que estamos hablando existe aquí es que por ejemplo la compañerita o sea él regresa de niño a esa a su infancia para tratar de encontrar al secuestrador en serie nada más que pues obviamente él tiene la mentalidad de su joven de su adulto del futuro pero está atrapado en el cuerpo del niño pues él sabe qué onda porque pues sabe que retrocede el tiempo nada más que nunca había retrocedido tantísimo tiempo entonces aquí como que él ya sabe que su tarea es encontrar con el secuestrador en serie se va dando le hace aquí de detective el muchacho y todo porque pues es un niño tú dices cómo rayos un niño va a encontrar un asesino un secuestrador en serie o algo es como en real life tiene el cerebro de adulto entonces pues por eso exacto ajá pero pues aquí físicamente es un niño pero realmente es un adulto no tiene tiene 11 años para reparar el no tiene 11 años el niño no o sea si está viejo pero pues en adulto estaba como de 30 y algo no porque pues si estaba ya ya era trabajador era ya este pues mancaca frustrado ya sabes no así que estaba mayorcito pero pero si la 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 manera en la que se ve enredando de repente piensa que es uno el secuestrador pero cuando vienes a ver no es él y es otro entonces él los va atrapando pero con el cuerpo de un niño porque dices tú corres más peligro porque no tienes cómo defenderte y realmente no tenía cómo defenderse cuando de repente lo lo cachó el secuestrador y así entonces si es intrigante esta esta historia porque igual trata temas sobre los los secuestros infantiles entonces no y más más en esa época porque pues eran eran los ochentas sí mediados de ochentas este que cuando de hecho hablamos de del tema de otakus les mencioné mucho porque le tenían pavor a los otakus no por otaku el asesino en serie y fue muy sonado en japón entonces ese tema también pues es muy pues sí es cabroso porque vamos son son cosas que realmente no se dan en una civilización tan tranquila como lo es Japón entonces pues sí 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 les da miedito sí les da yuyo sí exactamente o sea sí si antes no se veía tanto lo que eran los crímenes o por lo menos no se sabían tanto ahorita pues ya están así como que ya la humanidad ya está en más extremamente mala que buena claro pero en ese entonces sí era muy difícil saber de estos temas entonces quieras o no a un niño que le van a creer que por ejemplo no sé que su profesor o el profesor de educación física era un asesino un secuestrador lo que quieras no le iban a creer entonces él también tiene que arreglárselas la manera de encontrar las pruebas y darlas digamos a la policía pero que no se enteraran que él fue porque pues quién le va a creer como le vuelvo a repetir o sea necesitaba un adulto pero a quién le iba a decir que él venía del futuro y que tal persona era el secuestrador entonces nadie se lo iba a creer obviamente si es un anime como muy enredado porque te van poniendo pistas de quién es el secuestrador pero al mismo tiempo también te llegan a confundir como que tú tú sacas conclusiones y resulta que no entonces sí está está chido porque pues aparte de todo esto él necesita salvar a su primer compañera que fue secuestrada que es como la primera secuestrada y después posteriormente creo que sí la asesinan no y aparte o sea pues tenía sentimientos por ella los desarrolló ya cuando cuando era niño mira hasta eso pedófilo viste o sea sí pero fue una una muerte que le que le dolió que le dolió mucho o sea aún cuando todavía no podía bueno no tenía estabilidad o sea como que todavía sentía que llevaba una carga o sea como que sentía ese dolor claro ya posteriormente así de como ya con tu cerebro de adulto en el cuerpo de niño pues dices ah pues sí verdad con razón pero este pero sí o sea tenía cierto cariño por ella pues con más razón quería salvarla exacto sí o sea sí es un anime muy bueno está por el estudio de A1 Pictures son 12 capítulos se los avientan realmente el anime está tan interesante que sí en un día se lo en una sentada se lo acaban ahora que si no les gusta mucho ver el anime pero llegaron a este podcast así como de ¿sabes de qué trata? pues también está el live action que tiene el mismo nombre así que lo pueden ver en tipo dorama y pues ya ahí ustedes deciden cómo lo ven si animado o con personitas exactamente si animado o con personitas que por cierto el dorama se carga dos episodios también de media hora que es lo mismo exactamente quién sabe si sea fiel 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 pero no lo he visto pero por los cortos que veo por los cortos que veo si está muy fiel a la historia pues quién sabe pero bueno ahora vamos a continuar ya no con muerte ah espérate yo cierro con ese porque ya ah ok sí ya es ya no va a dar tiempo es el último bueno entonces este ya es mi último este vamos a cerrar con temas de rivalidad no va a haber muerte y destrucción aquí se los prometo este si va a haber videojuegos videojuegos excepto en los videojuegos excepto en los videojuegos pero ya 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 este y estamos hablando del anime de High School Girl este anime tiene dos temporadas ambas dos las encuentran en Netflix y este si no mal recuerdo creo que fue por el estudio de CG Staff eh y de qué se trata pues ya saben avientada también en esa época de los noventas sí más o menos en donde pues tenemos a nuestro típico protagonista eh que se llama Haru eh pues ya saben ¿no? gamer enajenado con los videojuegos traumado con los videojuegos y que le encanta jugar Street Fighter ¿por qué no? mmm es muy chistoso porque en Japón pues ya saben es muy común las maquinitas esas de tu 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 ¿no? palanquita botón antes aquí también o sea sí pero ya no lo ves encuentras en donde quieras allá es más común eso ¿no? porque pues ya sabes las 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 videojuegos botones estás con la maquinita de enfrente y te estás agarrando a moquetazos con el de enfrente entonces ay yo quisiera que hubiera de eso es más común ¿verdad? aquí no aquí nada más tenías que estar con el de al lado poner tu monedita y ay a ver a qué hora se muere uno para yo poder jugar este ¿no? y nada más había dos maquinitas de trancazos entonces pues pues sí ¿no? sí claro entonces pues Haru pues ya saben el típico niño creo que estaban en la secundaria o en la primaria ya no me acuerdo es el típico en la primaria ¿verdad? era el típico niño que pues nada más se la pasaba jugando videojuegos que nada más le interesaba jugar videojuegos y era según él muy bueno en los videojuegos y se creía según él invencible en los videojuegos vamos a ir a la secundaria sí ¿verdad? en la secundaria sí sí secundaria hasta que se topa con su super mega archi enemigo Akira o sea una chavita en donde pero en ese entonces él no sabía que era una chavita sí porque o sea al principio no lo sabía lo más chistoso es que pues él veía el ¿cómo se le dice? el score no sé las victorias las batallas los golpes no tengo idea sí o sea veía veía un número ahí en la pantalla más alto que el suyo y decía ¿quién carajos es esta persona? o sea ¿por qué? ¿no? y más que verlo como un un este pues sí un rival digno a vencer de yo me quiero enfrentar a esta persona quiero conocerla este tal vez estrechar su mano jugar videojuegos juntos bla 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 no quería destrozarlo de la forma más sádica posible ya se imaginarán como pensaba un niño de 12 13 años no sé cuántos años tenía pero sí es muy cagado la forma en la que quiere según él destruir a su a su enemigo a su archienemigo a su némesis a su némesis porque lo veía como no puede ser tiene que desaparecer solamente debe de haber uno en este mundo y ese debe de ser debo de ser entonces sí sí estaba muy zafado el chavo no o sea muy egocéntrico el bad y oh sorpresa una vez vio a una chavita así toda recatada hagan de cuenta con una hollosa ajá una hollosa hagan de cuenta con mi san pero en versión minitoi sin boobs obviamente este sí super seria la morra esta sí no emita palabra alguna con mi mínimo dice o tartamude algo pero ella sí no dice nada no no necesitaron sello para la neta no bueno sí pero pues no no dice nada este oye no pero ni siquiera mitos sonidos pues ni siquiera solamente cuando se ríe o llora o como que de repente hace un pero no dice palabra alguna me explico creo que cualquier otro sello extra lo pudo haber hecho exactamente pero x entonces pasa algo muy cómico se entera de que ella es el rival a vencer y pues quiere pelear contra ella no me acuerdo qué personajes usaban de street fighter sinceramente ahí sí ya no me acuerdo pero ella pues los dos o sea ya no me acuerdo qué personajes usaban ella creo que era sanguí sanguí sí sanguí sí era el el ajá el del calzoncito rojo el luchador el ruso ajá el del calzoncito rojo sí sanguí y este aru qué usaba era el militar no me acuerdo cómo se llama a ver riel 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 ay cómo se llama ay discúlpeme no soy bueno en esto solamente me gustaba agarrarme a madrazos guile ajá exactamente guile guile sí 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 guile le lo usaba guile y la otra usaba sanguí que es el más complicado de usar en street ajá y pero lo usaba muy bien la morra entonces sí eso decía mucho de y de hecho cuando vio que usaba sanguí creo que él empezó a hacer como que una batalla mental en su mente así de no es que este yo voy a hacer este combo y cha 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 o sea hasta ahí se imaginaba los botoncitos que tenía que apretar para derrotar a sanguí su estrategia se enfrenta a la morra y pues obviamente perdió ¿verdad? o sea no le ganó y desde allí empezó a tener una rivalidad que se empezó a transformar extrañamente en amor es muy raro porque como que entre sí como que entre que no como que entre sí como que entre no aquí Akira pues como les dijo Artemis pues es una hoyosa derecha ya saben niña rica popular la 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 tiene su chofer tiene mayordomo tiene de todo pero pues por ende pues tiene una vida muy estricta en el sentido de que pues solamente tiene que estudiar hacer lo que se le dice en casa entonces la diversión pues no existe y su escape pues realmente son los videojuegos y de hecho a veces con ayuda de su mayordomo se escapa o sea porque pues su mayordomo ve que pues aunque ella no demuestre ni pink y emoción el mayordomo la ve feliz y yo ah no si se ve se ve contente rabia felicidad esa cosa pero bueno x creo que ni siquiera le dibujan boca creo que no un puntito nada más este y pues a su mayordomo le da gusto verla jugar y más le da gusto cuando ya ve que tiene comillas un amigo con el cual puede pasar el tiempo entonces con mayor razón el mayordomo le ayuda pues a escaparse a poder tener un rato juntos ya después se une una tercera discordia la verdad esta si la ve muy ser a la izquierda como que neta o sea ay ya se a mi me cayó mal a mi también la neta si me cayó muy mal porque se me hizo la típica morra de los videojuegos apestan y de repente ay ya estoy jugando videojuegos porque el vato me gusta así de neta wey aparte así que digan uy Jaro está súper guapísimo la neta no está horrible el vato entonces no si está o sea tampoco puedes comparar a Akira que está muy bonita a pesar del tipo de dibujos que manejan pero Akira está bonita y de hecho la rubia también pero si la rubia cae mal a mi me cayó muy mal o sea digo si entiendo la parte de que pues le quieres llamar la atención a tu a tu ser querido amado a tu crush pero para qué aparentar algo que no eres o sea mejor así déjale y pues bueno ahí se dan cuenta de todas sus choca aventuras que viven la rivalidad que de repente tienen Akira y creo que se llama Koharu o la chavita esta este la buena bueno acuerdo y ahí empiezan ahí el triángulo amoroso que luego el pavoso ni siquiera se da cuenta que se está peleando por él pero es como todo buen trío aparte la aparte la güerita si está como bien torpecita para los videojuegos si o sea al principio si la muestran bien torpe ajá entonces ya no recuerdo si se vuelve media buenilla pero este si un poco pero así que digas bruto que buena pues no o sea nada que ver con no es que no y aparte con Akira o sea Akira es una reina es Akira no si claro Akira es Akira no mancha entonces sí ahí se dan eso ya se ve más un poco en la segunda temporada de este triángulo rivalidad sí Ko Haru sale como ya en los últimos cuatro capítulos creo de la primera ajá exacto en los primeros tres ya se ve una embarrada de ella y ya la primera en la segunda temporada pues ya ves todo ese triángulo amoroso que hay con estos patos pero este sí exacto la verdad está muy cagado y más cuando Haru este empieza a idear sus estrategias mentales que no le sirven para nada y Akira la ve súper tranquila o luego cuando hace berrinches o cosas así que no emite palabra alguna y tú dices ay cosita o sea no te desesperas de que sea un personaje que no hable o sea la verdad es que sí te causa mucha gracia y ternura bueno a mí me dio esa impresión no sea querida Artemis sí la verdad es que sí pero sí le recomiendo este anime realmente además este anime te llega como que la nostalgia porque no solamente ves Street Fighter también ves los que son de ves otros de peleas ves por ejemplo el que era no me acuerdo bien cómo se llaman ahorita estos juegos pero hay uno que es de avioncitos que vas en el espacio y empiezas a matar que estaban en el Galaga en dones no me acuerdo la verdad no sé si también pero si ves por ejemplo no sé si también salga este no pero si ves creo que Donkey Kong ves este creo que el pinball también o sea ven muchos videojuegos retros de esos que te llegan a la nostalgia creo que también está el el videojuego de Kung Fu el único que no te pasan ahí es el de el de Mario ah no pero pero realmente hay muchísimos juegos de de nostalgia en los que tú dices ese lo jugué cuando yo estaba chiquito así sí 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 y también el anime está muy bueno el anime siempre son referencias de videojuego pero si está Space Invaders son un montón de juegos que te enseñan aquí en este hasta hasta el opening del anime es así muy muy nostálgico en cuanto a los videojuegos que te muestran te sacan así los personajes este pues sí así todos como se llaman en bits no recuerdo como se llaman ocho bits este y de repente te sacan el personaje ya el protagonista o Akira o lo que sea pero si se ve se ve chistoso se ve se ve divertido aparte es muy gracioso como tiene su alter ego este el muchachito como se llama Haru Haru porque por ejemplo cuando está como que rindiéndose se imagina que a Guile a un lado o algún personaje de King of Fighters de Street Fighter digo y le están hablando así como de como puede ser posible tú no te puedes rendir como lo hace un guerrero y no sé qué se da ánimos el personaje y ya toma valor con eso sí exacto sí o sea sí está muy bueno realmente es un anime que te pega en la nostalgia y está muy muy entretenido sí sí está está agradable véanlo está muy si ya si ya tienes más de 25 años 27 años te va a pegar mucho en la nostalgia este ánimo sí la verdad es que sí si eres joven igual y vayas a decir no manches ¿a poco así eran los videojuegos antes? sí así era créeme que eran muy buenos y entretenidos y podías pasar horas sentada frente al sentado frente al Nintendo al Gamecube no lo sé al Atari también te muestran te muestran juegos de Atari ahí en algunas entonces sí sí está muy 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 nostálgico y te podías pasar ahí horas y horas llegando de la escuela hacías tarea y te ponías a jugar sí son buenísimos esos juegos sí así que véanlo está muy entretenido y pues estas fueron las recomendaciones que hay en Netflix hay muchísimos más realmente esta fue la primera parte no la primera parte es que sí o sea hay muchos animes muy buenos en Netflix y a lo mejor están en Netflix y los encuentras también en Crunchyroll este pero a lo mejor no tienes Crunchyroll y solo tienes Netflix es como les digo ahorita hay muchas plataformas no todo el mundo tiene el dinero para tener todas las plataformas este de hecho Artemis y yo nos compartimos una este porque pues pues pegan el bolsillo ¿verdad? la neta sí 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 hay varias ya después les haremos otras recomendaciones este porque pues sí también tienen muchas películas este ya saben ¿no? también están los nostálgicos típicos Sailor Moon Pokémon Yu-Gi-Oh este sí claro creo que tienen también Dragon Ball o ya lo quitaron no recuerdo Naruto Evangelion entonces hay de todo o sea hay desde los más viejitos hasta recientones ¿no? entonces sí sí la verdad es que sí gracias Netflix por por ampliar este catálogo de anime mes a mes no nos los quites por favor no no nos los quites please sí 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 así que se queden pero bueno y pues si tienen más recomendaciones de anime en Netflix por favor déjenlo acá abajo en los comentarios a uno que digan ah sí vean este o ya vieron este pues ya les estaremos diciendo si no o qué pasó lo más seguro es que ya lo vimos si está en Netflix lo más seguro es que ya lo vimos pero pero sí este sí sí déjenos aquí sus recomendaciones porque como aquí Pan no encontraba Ouran como Ouran a lo mejor tampoco encontremos algún anime que ustedes ya vieron no pero ya ya les ya les pasé el tip o sea si no encuentran este un anime por ejemplo este de Ouran cambien el idioma de Netflix a inglés y ya les va a aparecer porque no tengo ni idea o sea creo que ni siquiera Netflix ha dado una explicación de esto se me hace muy bobo y absurdo la neta pero sí o sea cambien lo inglés y ya les va a salir y no va a haber problema con los subtítulos y demás este no se preocupen si está en español lo que sí a mí no me gusta ver este doblaje no sé si tenga el doblaje en español yo supongo que sí pero este de todos modos hagan esto que les digo y ya les va a aparecer todo el catálogo de anime sí sí exactamente sí dale vale pero bueno ya sería todas nuestras recomendaciones por el momento doquis doquis en algún momento del año les este pues les recomendaremos más ¿verdad? del próximo del próximo depende este sí les recomendaremos más de Netflix este año ya se acabó o sea ya ya estamos a nada ya estamos en diciembre hija o sea no manches yo ya estoy comiéndome la rosca de reyes casi casi el pavo navideño ¿no? sí 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 yo estoy en la cena de fin de año entonces sí o sea el próximo año sí ya necesitamos empezar a planear sí ya exactamente sí también pero bueno hay muchos hay muchos este pendientes porque pues tenemos estudios tenemos más recomendaciones de de géneros este más de eres porque hay muchísimos de eres este sí más de eres hay muchas cosas que que tenemos que hacer segundas partes entonces esta no va a ser la excepción ¿verdad? exacto de bueno aunque de de recomendaciones de Netflix yo creo que van a ser unas 10 partes sí ya sé sí porque entre Netflix Crunchyroll y ya ah sí creo que son los que tienen el catálogo más más amplio este sí tenemos HBO tenemos Prime pero pues su catálogo no es tan amplio o ya han ido quitando algunos High Day pues apenas va empezando entonces este pues bueno vamos son este plataformas que pues no tienen un catálogo tan amplio pero pues poco a poco ahí vamos viendo ¿no? y pues eso es todo por el día de hoy ah pues vámonos entonces pues bueno chiquillos nos estaremos escuchando como cada martes y viernes en donde usted ya sabe en donde usted ya pueda cuídensenos mucho criaturitas lindas nos vemos luego cuídense bye matane 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 matane